¡Hola! ¿Cómo estáis? Os voy a enseñar cómo alimentar a un pez Goldfish. Este pez es muy peculiar en cuanto a la alimentación, pues a pesar de comer de todo, si no come vegetal, rápidamente se pone enfermo de vejiga natatoria y muere. Por eso debemos alimentarlos con, en primer lugar, verduras hervidas y alimento vegetal comercial, siempre mojado, evitando así el problema de vejiga. En segundo lugar, frutas de todo tipo, ya que tienen muchas vitaminas. Tercero, algas, que las hay en las tiendas de acuarios y también podemos comprarlas en supermercados, ya que el vegetal es esencial para estos peces. En el punto 4, artemia y alimento vivo o congelado, ya que es esencial para la salud del pez. Y en quinto lugar, una pequeña parte de pescado y marisco crudos que aportarán proteína y otros elementos básicos. Recuerda humedecer siempre la comida antes de dársela para que no se hinche en su interior y darle al menos 3 veces al día recogiendo la comida sobrante. Un consejo, no les des solamente escamas normales porque acabará teniendo problemas digestivos. Aquí tienes una lista de reproducción que irá creciendo con más vídeos si dejas un me gusta. ¡Yep!